Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Posiblemente ningún otro jugador del Real Madrid habría tenido piernas para cortar la carrera de Morata. El Cholo, por cierto, que es un hombre de fútbol, le despidió con cariño cuando se fue camino al vestuario y Luis Enrique y su staff le nombraron mejor jugador del partido. Valverde entra en el Olimpo del Madridismo con su fútbol y también con esta falta que le da medio triunfo al Real Madrid. Bueno amigos, esta es la noticia del Real Madrid campeón de la Supercopa de España, Valverde gran partido del jugador uruguayo y una falta sobre Morata que le vale media copa al Real Madrid. Recuerde que están en Dementes Deportivas, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones.